hola cocinillas, mirar que tartita no hemos montado rica no, lo siguiente, no les voy a decir mucho más, les dejo de mirar el vídeo y ya me contarais vamos a estar haciendo los crepes de turrón, para ello necesitamos harina, leche, mantequilla derretida, huevos, azúcar moreno, turrón blando que hemos machacado, una pizquita de sal, eso es todo, arrancamos evitamos de ensuciar tantos cacharros el azúcar, yo uso azúcar moreno, pero puede ser azúcar normal, también nos sirve, la sal el turrón, el turrón que me ha gustado es de, este, el turrón blando, vale, y lo que nos sobra, vamos a hacer luego una cremita, que va a ser una cosa buenísima, bueno, dejaré las cantidades exactas en descripción, agregamos la harina, y ya está, 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 ya Nuestros crepes que ya están listos, aquí hemos forrado un moldecito con papel film para que no sea más fácil de desmoldar la tarta luego, y el turrón que nos ha sobrado lo vamos a machacar un poquito y vamos a agregar el queso filadelfia, es una manera de aprovechar los restos de los turrones de navidad, siempre sobra algo y se queda dando vueltas, la mayoría del tiempo acaba en la basura, eso no queremos hacer. Aquí vamos a hacer una tartita rica con crepes y aparte de rica, bonita. Y agregamos el queso filadelfia. Y seguimos trabajando hasta integrar todo. Bueno aquí tenemos la cremita, huele que alimenta, tenemos los crepes listos, todo preparado, vamos a montar nuestra tartita. Un crepe lo ponemos en el centro de la base del molde, así. Y ahora, en un bolecito vamos a montar nuestros crepes. Así. Así. Ponemos un poquito de nuestra cremita en el centro, un poco, no mucho. Esto es un poquito calórico. Así. Así. Podemos reemplazar esta cremita de currón por nata mostrada, quema pastillera, quema de chocolate, lo que nos apetezca. Y ahora vamos a ponerle un poquito de fruta en el centro, lo que más nos guste también. Una frambuesa. Que las frambuesas son muy caras. La fresa es ahora la temporada y están al alcance de todos, pero lo que es la frambuesa es carísima. Entonces, vamos haciendo así, cerrando las bolsitas. Cuando las pongamos en el molde va a ser más fácil de terminar de cerrarla. Así. Hasta rellenarla todas. Y ahora volvemos. Ahora, un poquito de crema en la base de la tarta. Ahora vamos a empezar a desplanarla un poco. Y ahora vamos depositando nuestros leches. Así, apretando que no haya mucho espacio. Gracias. 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 Aplastamos un poquito. y agregamos más cremita. Esto huele que alimenta. La cremita esta de turrón. Y ahora le damos unos golpecitos así. Y agregamos más fruta. Una especie de tarta de fruta con creps. Ahora esta de rica me cuento. Es un poquito golosa. Para un día especial. Y ahora vamos a tapar con otro crep. Tapamos. Y la llevamos a la nevera. Como una hora. Y ya volvemos para ver cómo ha quedado nuestra tarta. Y ya está nuestra tarta fría. Vamos a desmoldar. Aquí tenemos unos trocitos de papel de horno. y le damos la vuelta. Con un poquito de suerte lo conseguimos. Y ahora aquí podemos decorar con lo que nos dé la gana. La imaginación al poder. Por ejemplo. El chocolate de este para untar. Damos la capita finita de chocolate. Luego le echamos un fruto por encima. Vamos a meterle un poquito de almendras. Almendras. Para darle el toque croquiantito. Y ya está. uz�. Y ya está listo. Tendrán. El café sin ninguna Fierro hasta siete niños. Ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! Ya tenemos nuestra tartita lista para demostrar. Ahí está. Que parece nuestra tarta de crepes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado la receta. Nos vemos en otro vídeo. ¡Seguenecitos! ¡Adiós! ¡Gracias!